La danza del tigre y el venado es una gran tradición para el municipio de San Juan Nonualco, quienes entre los pintorescos diseños logran plasmar la riqueza cultural de la zona. Pero, ¿qué se ve en esta danza especial? Edwin Serrano, secretario municipal de cultura de San Juan Nonualco, explica. Muy bien, la mascarada del tigre y el venado, o la danza del tigre y el venado, se conforma de cuatro personajes. La vieja, el viejo, que son esposos dentro del relato, el tigre, que prácticamente se convierte en uno de los personajes principales, y el venado. En esta ocasión, cada uno de ellos tiene una función importante. La vieja y el viejo, dentro del cortejo, dentro de la danza, tratan de dar muerte al tigre, de acuerdo al relato, o según lo cuenta la historia, que se les atravesó un tigre. El tigre quería comérselos a ellos, pero gracias al señor de la caridad, hizo el milagro y se atravesó un venado. Mantener vivas estas tradiciones a lo largo del tiempo es vital, y esto solo es posible si las nuevas generaciones se suman. Edwin nos explica cómo logran esta parte con la niñez y juventud del municipio. La motivación de la mascarada del tigre y el venado es importante, porque dentro de la danza hay baile, hay una escenificación, hay una parte satírica, una parte jocosa, y los niños desde pequeños van viendo eso. La cabeza para la niña Teresa. La cabeza para la niña Teresa. ¡Uh! El pelo para el chabelo. El pelo para el chabelo. Lo que surgió de una experiencia con pobladores de la zona, ha trascendido hasta esta fecha como una de las tradiciones con mayor aporte cultural del país. Para laprinzagrafica.com, Gabriel Guzmán.